Te pararon los pelos, Álvaro. Cuidado, cuidado con los pinches. Qué bárbaro. Me hace acordar a la tuya. ¿Se acuerda de esa planta que era? ¿La mía? Claro, era su planta. Su planta. Sí. Una planta que le decían tuya a nuestras abuelas y que era parecida. Bueno, cuénteme. Se trata de un pariente de los ágaves, en realidad. ¿Por qué tiró bolitos y por la cabeza? Claro, porque... No, lo que pasa es que, como trajiste a colación la tuya, las tuyas son conífenes. Son parientes de los pinos, son de las plantas más antiguas que hay sobre la faz de la Tierra. Y usted lo supo comentar aquí. En materia de árboles. Este es un ágave, una variedad de ágave que se llama yuca, que es originaria de México y del sur de Estados Unidos. No tiene nada que ver con la producción del tequila, ¿no? Sí, porque son parientes. No es propiamente esta planta. Claro. La otra es una específica, que si alguna vez la consigo, la voy a traer para mostrarla. Tiene una como una piña, donde a veces se produce el tequila. Hay 40 variedades. Y es muy importante esto que introduce Hernán al tema, porque hay que entender que esta planta, en realidad, es una suculenta. Es decir, es una planta que no resiste heladas, por ejemplo. Si bien es bastante resistente al calor, no resiste heladas. Caramba. Y entonces parece una planta muy fuerte, porque es de hojas duras. Sin embargo, tiene siempre este cuidado de que debajo de los 5 grados se resiente. Ay, para Córdoba es complicado. Y las temperaturas bajo cero, la fulminan. Entonces, la vamos a recomendar como planta apta para interiores, en lugares luminosos. El, ya te digo, tiene una gran resistencia al calor y la podemos tener tranquilamente en masa, tener espacios luminosos. Tampoco requiere demasiado riego. Tiene, como toda la suculenta, almacena agua, en este caso en los troncos, y no requiere tanto riego. Esto es más bien escaso. Cuando recomendamos el riego moderado, decimos, en verano, una vez por semana, cada 10 días es suficiente. Y en invierno, en época de reposo de la planta, no, lo vamos a distanciar más. Uno o dos ríos por mes, sería más que suficiente. Le viene, más que viene a mucha gente que para regar las plantas, no tiene el chip puesto, Exacto. Esta es una planta que se mantiene sola, en cuanto a la retención de agua. El sustrato adecuado para tenerle más seta, ya que la recomendamos para adentro de la casa, es 50% arena gruesa y 50% turba. Todo mezclado, bien. No en capas, sino todo mezclado. Mezclado, mezclado. Va a ser un sustrato más que bueno, porque la turba es muy rica en nutrientes y la arena le asegura un drenaje rápido, que eso es importante para evitar que se pueda comprometer la raíz, sobre todo a partir de hongos, por ejemplo. Bien. La atacan algunas plagas, cochinillas, por ejemplo, suelen aparecer, simplemente con usar un algodón untado en alcohol, va a ser suficiente para hacer la limpieza de las hojas de ambos lados. Ah, de los dos lados. Cualquier plaga que aparezca, un algodoncito con alcohol, y ese es el remedio más que óptimo para esta planta en particular. Si le quisiera poner en un patio, ponele que no va a caer ninguna helada. Ponele que no va a caer ninguna helada. No, no, un lugar protegido. Protegido. ¿Por otra planta puede ser? Te digo, aguanta un poco el frío. Pero tampoco la abuso. Por ahí una helada leve la soporta. Ya con los heladones que cayó en este año. Pero los helados de este año no, ni hablar. Lo más fácil de darse cuenta con estas plantas, con la yuca, es que el color de las hojas empieza a variar cuando le erramos al riego. Cuando empezamos a notar que se pone muy pálida, por ejemplo, y tiende a amarillarse, lo más probable es que sea exceso de riego. Hay que parar con el riego. Exacto. Una planta que demanda muy poco. Con esos cuidados, esta planta está muy bien. Les contamos un secreto. Atención. Atención con el secreto, señores. Los productores la cambian de envase cada cuatro años. ¡Epa! ¿Por qué? No tiene un cambio frecuente. Y generalmente es en primavera y cada cuatro años demanda muy poco sustrato, por lo tanto las macetas son más bien pequeñas. La planta tiende a crecer en nuestro clima aproximadamente a dos metros. En su clima natural llega a tener hasta cuatro metros. ¡Cuatro metros! ¡Esta planta qué buena! Lo que hay que hacer es simplemente ir renovando en forma parcial el sustrato, la parte de arriba del sustrato, todos los años, pero cada cuatro podemos hacer un traspaso de maceta para que la planta adquiera mayor volumen. ¡Ah, muy bien! Esta es una recomendación de los productores. O sea, escalando en medidas de maceta, ¿no? ¿Cierto cada vez? Exacto. Después no sé qué haces con el poco, si está adentro, llega un punto que no... Claro, empieza a tober el techo. Sí. Ahí viene un buen consejo para dar también. El momento de reproducirla y la forma más fácil, digamos, puede ser por vástagos que empiezan a alargar alrededor de la propia planta, se separan y se plantan en otro lado, o bien simplemente seccionando tronco. Acá traje la más pequeña. Fíjate, Ana. Ah, esta es la más chiquita. Esta más pequeña la traje precisamente. Es otra variedad. Esta es una variedad de hoja amarilla y verde. Esta es solo verde. Pero acá tenés una sección de tronco de aproximadamente 40 centímetros. simplemente plantado, clavado en tierra, con esta indicación que dimos de turba 50 y 50 con arena. Sí, señor. Aproximadamente en tres, cuatro semanas empieza a alargar estos brotes y la planta ya se reproduce. ¡Qué bueno! Entonces es muy fácil estar a traje de muestra para que la gente vea como simplemente de una sección de la planta, de un pedazo de tronco, en primavera. Es el momento adecuado. Y como ya estamos próximos, el que tenga yuca y quiera reproducirla, esta es una forma muy fácil de hacer jardinería. Sí, señor. Lo ha demostrado, ¿eh? Abiertamente. Yuca. Yuca se llama, nos encantó. Viene de México. Y Álvaro Ruiz Moreno te ha contado hasta el último detalle. Viveroterapia. Viveroterapia en las redes sociales. Ahí encontrarás todo lo que tenés que saber porque este hombre lo arbitra y lo hace caminar de esa forma por las redes y anda muy bien. Gracias, Álvaro.